¿El bosque? Sí. Nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. Sí. Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Y la hora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que tú. No importa, porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme, ojalá hubiera otro.